Investigan 30 delitos por abuso sexual en Cozumel. La responsable de la mesa de delitos sexuales del Ministerio Público, Karina Ceballos Gómez, nos informa al respecto. Bueno, pues por delito sexual, para empezar, hay que especificar que en el Código Penal, pues obviamente existen diferentes tipos de delitos sexuales, existe el acoso sexual, el hostigamiento sexual, el abuso sexual, la violación, trata de personas, etc. Pues en sí, hasta el momento, tenemos un aproximado de como de unas 20 o 30 denuncias con respecto a abuso sexual. A pesar de que este tipo de delito se persigue de oficio, dijo que es necesario que la parte agraviada aporte los elementos fundamentales para sustentar la denuncia. Bueno, pues igual hay que aclarar que, pues si bien es cierto que dichos delitos, el Ministerio Público está obligado a seguirlos de oficio, también lo es que la parte agraviada tiene que coadyuvar con el Ministerio Público y aportar los elementos necesarios para que ellos se puedan con posterioridad consignar. Pues en ocasiones nos hemos dado cuenta de que no existen esos elementos o que las personas no aportan esos elementos suficientes, por los cuales nos vemos en determinadas ocasiones a mandar una reserva de archivo por no existir esos elementos o porque no se tramite. Además dijo que es necesario que las víctimas reciban algún tipo de atención para que permanezca la cultura de la denuncia. Yo pienso que sí hay, sí hay una cultura de denuncia por parte de las víctimas, más sin embargo, pienso que independientemente de la Procuraduría que está obligada a tramitar una denuncia, yo creo que por parte de las otras instituciones también debe de haber algún apoyo, de alguna campaña tal vez para que esas personas se sientan confiadas al momento de venir aquí ante el Ministerio Público, o sea el DIF tal vez. Respecto a los casos de denuncia por pensión alimenticia, la licenciada explicó que hay 190 padres de familia a disposición de las autoridades judiciales. Con respecto a ese delito es pues el que más tenemos averiguaciones previas, es el más común, por lo cual la gente va a denunciar. Pues hasta ahorita tenemos un aproximado de 180, 190 casos hasta esta fecha. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.